Sentimiento Sentimiento ¿Cómo comprenderlo? Es tan complicado el corazón ¿Cómo el sentimiento? Se deja derrotar por la razón Uno para el otro fuimos desde siempre sin duda Pero algo te hizo renunciar a este amor que nunca fallará Prende una velita para suplicar Ojalá entiendas que no, que nadie va a amarte como te amo yo Ojalá se caiga esa venda que puso en tus ojos Ojalá que todo tu cuerpo te exiga volver al calor de mi cuerpo Ojalá que tú Ojalá que yo Ojalá que nos amemos de nuevo Ojalá Yo que te conozco, sé que estás pidiendo ser feliz Por miedo, por orgullo, apuesto a que no quieres admitir Que uno para el otro fuimos desde siempre sin duda Que te equivocaste al renunciar A este amor que nunca fallará Prende una velita para suplicar Ojalá Entiendas que no, que nadie va a amarte como te amo yo Ojalá Se caiga esa venda que puso en tus ojos Ojalá Ojalá Que todo tu cuerpo Te exiga volver al calor de mi cuerpo Ojalá Ojalá Que tú Ojalá Que yo Ojalá Que nos amemos de nuevo Sentimiento Sentimiento Torito Ojalá Ojalá Se caiga esa venda que puso en tus ojos Ojalá Ojalá Que todo tu cuerpo Me exiga volver al calor de mi cuerpo Ojalá Ojalá Que tú Ojalá Que yo Ojalá Que nos amemos de nuevo Ojalá 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 Que nos amemos de nuevo Ojalá Que nos amemos de nuevo Que nos amemos de nuevo Que nos amemos de nuevo